Vienen aquí con el póster, pero de todas formas intentaremos dar como un pequeño resumen de algunas cosas. Es para que luego no pase lo de siempre, ¿vale? Por ejemplo, ellos han puesto esta diapositiva como en la segunda o en la tercera, cuando la tenéis que poner justamente debajo de donde pone juego motor tradicional, ¿vale? Pero bueno, empezar y son ideas, a las 20 hemos acabado, venga. Bueno, pues buenas tardes, nosotros somos un presidente de la Universidad de la Universidad de la Universidad de México y nuestro juego es, se puede llamar a probar muchas formas, vamos a saltar por otro, a la una mi mula o salto al bidoulo, no sé si habéis jugado alguna vez, pero consiste en, vamos a hacer varios grupos, consiste en una fila, todos los trabajos que estáis, agachado, que se ve alguno así, tened cuidado con la espalda, en vez de ponerla así o así, porque os podéis acercar cuando vuestro compañero os salto, tenéis que agachar de esta forma, ¿vale? Así, saltado, igual, ¿vale? Y ahora, pues, a aplicar la puntuación. La puntuación va consistiendo y vamos a realizar esto hasta llegar allí, a los conos, dos veces. Y el primero va a conseguir, el primero, el primer equipo que llega, va a conseguir cinco puntos, y el segundo, tres, y el tercero, uno, y los demás lo consiguen más. En esas dos o tres veces que lo haremos, que es de tiempo, luego se hace la clasificación y vemos como queda. Y pondremos que decir, vamos a hacer los equipos, poneros dos grupos de trabajo de tres personas juntos, y cada grupo de tres personas, y cada grupo de una organización. ¡Venga, vamos! Poneros dos grupos de trabajo juntos, de seis, tres, ¿vale? A ver, si os ponéis, se os ponéis, se os ponéis. ¡Viva! ¡Viva! Ya, repita la visita. ¡Viva! ¡Viva! Poneros, 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 poneros con ellos. Gracias. 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 Ahora, el que está acertando tiene al final, sale el último de la corda. ¿Vale? Y así ya está. Ahí está. Está bien. Venga. ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿Que ahora viene? ¡Gracias! 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 ¡Den. ¡Dos. ¡Uno! Tres. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!